Oye, pero hoy que tú lo haces a la perfección Ah, júntate conmigo, júntate conmigo Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que estén cargadísimos De buenísima vibra Mi hermana me quiere matar porque ella estaba aquí editando, muy casual Y ella dijo que ella no estaba lista para aparecer en video, que ella no tiene cabello seco, que no está maquillada Y yo le dije, mira mija, esa masa no la vamos a desaprovechar Así que tú y yo vamos a hacer un par de pancakes Lo que pasa es que ahora solamente podemos hacer dibujos de los colores que tenemos disponibles Que fueron los que sobraron del video anterior Así que los dibujos que vamos a hacer ella y yo hoy, ustedes los verán después de que yo diga Comencemos Ok, bueno, otra cosa que también hay que tener en cuenta es que Nayelen es una persona que ella piensa que todo es difícil Entonces vamos a insertar un dibujo súper fácil que va a ser el primero Después vamos a hacer uno más o menos y el otro más o menos también ¿Y no es fondo? Sí, pero eso no vale por ninguno Nayelen, por Dios, así explícame Ah, ok Ok, ok Entonces vamos a empezar con el árbol navideño en 3, 2, 1 Oh, I want to dance Ay With somebody Ya yo veo que también quedó muy raro Ay Nayelen, pero tú le das rápida ¿Y cuál es la estrella? Esa querida, pero es que Eso está sumamente desproporcional, nada más te puedo decir Por eso fue que quedó raro, pero eso está bien No me mira mucho ¿Qué tiene que ver que yo también? Que no me gusta que me copie Ay, por favor, ahí estamos haciendo lo mismo O sea, qué loca Dice que a ella no le gusta que le copien Y estamos haciendo lo mismo Gracias Déjame decirte que yo creo que ya tú perdiste, mija Porque con esa estrella de tamaño de la árbolito Oye, mira el futuro, muchacha Yo sé que a mí como que a veces se me van como las ganas de todo Con esto de los pancakes Porque tengo serios problemas con esto Pero a veces yo siento que yo nací para los pancakes estos No, a ella le encanta Desde que ella me mencionó que iba a hacer estos videos Dije ya Ya Es que no, por nada Pero esto es uno de los videos que más me divierte a mí Entonces, ¿por qué no hacerlo? Hay que aprovechar el ching Que uno se puede divertir haciendo esto Si te divierte porque tú te vuelas de mí De la esposilla De todo lo que viene aquí Los cuantos ya me gustan Losers More, acuérdate que Nayeli es mi diseñadora gráfica No, ella es diseñadora gráfica Ella mínimo me va a ganar a mí Yo no sé Yo sé que van a salir mejor que el esposillo Eso sí, tú lo puedes anotar ahí O sea que ya tú te echando abajo el trabajo de él Para nada Para nada eres una buena amiga Porque siempre te defiendo a ti en todo Ay, sí, eso es cierto Diseñadora gráfica Resuelve Resuelve diseñadora gráfica Yo tengo mucha gente aquí Que le gusta cuando yo vengo Y ellos van a botar que ir por mí Ay, es que no se trata de eso Se trata de que el que quede más parecido de dibujo Deja tu coro, oíste Que yo saqué mala calificación en este No me estresa Ok, ya tú tienes para el segundo más experiencia Claro El esposillo no ¿Cómo así? Él ha estado ya como entrevido de esto Y tú no estás ninguno, Nayeli ¿Esta es la primera vez? ¿Esta es la primera vez? Oh Mi... Oigan Creo que Aunque el mío me quedó feo Como tengo una competidora Que no da mucho la talla Como quiera voy a ganar Que no... Ay, 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 ay Oye, pero es que tú lo haces a la perfección Ah, júntate conmigo Júntate conmigo Prende la cosa esa Ya ella lo encendió Ay, ella lo encendió Qué fina, mi amor Nada más voy a invitarle al canal Y ya está ella tirando unas palabras dominguera Y mira No, es que yo estoy aprendiendo Que uno no puede estar hablando muy dominicano Porque cuando ella va a quitar Dice que no le gusta nada De lo que ella dijo Mira, ya yo tuve la experiencia con el esposillo Si se le rompen partes al tuyo Usted ha perdido, amiga Porque... Es que no, es que esto va a quedar bien Algo muy importante Yo quiero entender O sea, yo tengo cinco minutos ríéndome Porque estamos esperando que esto se seque ¿Tú le hiciste el diseño por fuera? No Ah, tú se lo hiciste por dentro también la rayita Oye, Nayelin Pero tú Yo pensaba que tú entonces No tenías tanta capacidad Yo vengo Tú sabes, como yo No vengo a grabar Ah, no, no, no Ella quiere que ustedes me vean a mí En mi peor momento No Nayelin Yo estoy en mi peor momento hoy Tú también puedes dejar que te vean así Pero el problema es que una vez Tú quieres que uno salga así Y tú muy brillante Que no Lo que pasa es que yo te digo a ti Vamos a grabar Y si tú llegas aquí Decricajada Vuelta una gallina Yo, ya yo estoy lista Maquillada O sea Ay, déjame seguirme comiendo este picochito Eso tiene rato ahí, señores Yo no sé cuánto tiempo tiene eso Es que ya yo me he comido tres Nada más con esa estrella Morita con flores Es más grande de la bolita Pero, o sea No es tanto problema por eso Porque si tú comparas lo de esposillo Es que ya es otro nivel Ah, porque ya comió con él Deja que él vea este video Deja que él vea este video Y yo no puedo quedar peor Estoy identificando un problema muy grave en el mío, Nayiri No sé por qué se pegó tanto Esto es un asunto delicado, señora No, yo le voy a dar su tiempo Porque si no me voy a arrepentir Y ya es tuyo Señores No, me lo pongo a mucho Es que lo tiene que poner de frente Ponlo en un plato Busca un plato Yo tengo que esperar que eso Pues búscalo plato Bueno, yo estoy feliz ¿Tú estás feliz con el resultado? Sí, yo lo... Sí Ok Nayiri Yo te lo dije a ti Que tú no le hiciste la rayita negra Tú le hiciste el diseño por fuera Tú vas a perder Solamente porque tu abuelito no tiene forma I'm so sorry Ya, apagué Bueno Hay un ganador absoluto Hay un ganador absoluto Vean eso Voten ustedes Voten ustedes Porque ella tiene cara de asustada Ya, como que sí Ese es el pancake Pero, o sea Se ve que es un arbolito No me digas a mí No, sí, sí Se entiende que es un arbolito Pero, o sea Bueno El mío no está tan bonito Pero comparado con el tuyo Corre, corre Que se me va a cerrar El oyo no Oye ¿Cómo es? Sí Se me cerró Gracias Gracias por tu egoísmo Yo sé que tú quieres que yo pierda Pero está bien No Que aquí después se me cierra Mira Ay, sí Ay, sí Yo me acuerdo Que el año pasado Tú me dijiste a mí Que tú querías participar En un video de un pancake ¿Tú no te acuerdas? Yo no me acuerdo, ¿no? Es que yo le cogí tanto terror ¿Por qué? Ay, es que yo no sabía Que ella tenía tantas habilidades Para esto Entonces yo Como que Le cogí terror Que tú tienes muchas habilidades O sea Tú sientes que tú tienes Muchas habilidades Yo amo su autoestima Buena Ya lo voy a encender Bueno Vamos a esperar Que esto se seque Y le volteamos ¿Ok? Ya esto Tiene rato aquí Nosotros no hemos hablado De todo Hemos hablado de la vida entera De los viajes que queremos hacer Del dinero que hay que ahorrar Para realizar esos sueños Ya me ven, Ayumi No está tan mal No, con ese coro No, yo no estoy diciendo nada Ah, no Es que te conozco Yo estoy loca Por ver mi Minion One Two Three Ay, le despegué un ojo Uepa Oh, rayos Pero, wow Yo gane, Ay O sea, I'm so sorry Pero yo gane Y dilo Y dilo O sea, no ponga tu carita Y yo no fui Que tú y yo te quedo más gordito Está bien No es gordito, Nayeli Y mira que fue Que se pegó ahí Ay, no, 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 no Pero, Emma Yo le voy a despegar el ojo Porque yo se lo voy a tener que pegar Para que ustedes vean Que yo me quedo más flaquito Es lo mismo Lo mismo Lo mío está increíble O sea, por favor O sea, por favor Ay, mira Y mira El pedazo de piel Que iba ahí Tú se lo pintaste de azul Usted es una trompeza Esto es una batalla increíble ¿Quiere que hagamos uno sencillo Para finalizar O ya cerramos el video? Ahora que yo me doy cuenta Que el de Nayelin Está como bravo Como que es un niño malvado O sea ¿Qué te pasa? Es que tú le hiciste lo diente mal Por favor Voten por el niño Gracias Mira cómo se ve mío en cámara Parece un niño real Tú te confundes ¿Tú crees que es la película? Para finalizar esta batalla Vamos a hacer un emoji Que yo no lo había visto Yo creo que nuevo Porque con esos tres corazones Yo no me acuerdo Yo pensaba que Iba a madurar menos Haciendo esto Ya, ya Ok señores Ya yo voy a voltear ¿El tuyo ya está? Sí Creo que no Mi emoji Ojalá que no se le peguen los ojos Esta vez Porque oye Es que esto me ha dado Una mala jugada Bueno No se pegó mucho Pero ya yo vi que el amarillo rodó Así que Esto está peligroso Déjenme mover eso Para que ustedes puedan ver En tres Dos Uno Total Frescazo Bueno No me encantó mucho el resultado Lo admito Vamos a ver si el de Nayelin Queda mejor Porque todo depende De cómo quede el de ella ¿Verdad? O sea No entendí Yo misma lo admito No me gustó Pero vamos a ver Cómo quede el de Nayelin Solamente me queda la esperanza De que quede peor que el mío Nayelin va a hacer Su vuelta magnífica Que va a determinar Si esto fue una pela Que le dio una pela O si ella se defendió Y por lo menos ganó Uno de los tres Porque los dos anteriores Queda claro Una Dos Tres Nayelin 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 No Nayelin Yo me quedo del mío No Nayelin Nayelin No O sea Que sean ellos los que voten Es más Que sean ellos los que voten Y el Isa este quedó el mejor A mí no me va a dejar Con ese coro Que di la verdad Es que como quiera Yo no entiendo Ese cosa tuyo Por lo menos el mío Tiene corazones reales Eso es lo que parece Que le cayó un huevo Ahí se explotó Ahí arriba Yo opino Que ellos deben votar Ahí debajo Así que corre A los comentarios Y di quién de las dos Fue la ganadora De este tercer reto Vamos ahí A darle un rostro Digan la verdad Por favor Ah Pero tú no tienes que pedir Por favor Si es la verdad O sea Si tú no tienes que pedir Que es la verdad Es que ella padece Por favor O sea La verdad Y nada más Que la verdad Y tienen tres segundos Ahora mismo Para darle like A este video Porque si este video Llega a 50 mil likes Estaré grabando Un mega reto Con mi hermana Así que tres Tres, dos, uno Like, 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 like Esto fue todo por el video Del día de hoy ¿Quieren que Nayelin Vuelva al canal? Claro Nayelin Si tú no abres la boca Y no hablas Nadie va a querer Que tú vengas nunca al canal Oye yo estoy hablando muy bien Así que da tu coro No Lo que pasa es que a veces Yo siento que ella se pone muda No entiendo No es que tú me opacas A mí No yo no te opaco Oye es que toda la vida Es que estamos A no parar de hablar Mi mamá es igual que yo Entonces mi mamá Nunca dejó hablar a mi tía Y mi tía es medio tímida Y mi tía siempre dice Que es porque mami la opaca Ahora tú vas a decir Que yo te opaco a ti Toda la vida Yo soy una mujer Que tiene un brillo Y tú brillas con luz propia Mi amor Por eso Porque yo no tengo que estar Hablando tanto para brillar Ay, ay Y quién va a conducir el video Entonces Vamos a tener Entre o calladas las dos No, por eso Oye En el próximo video Que yo se cuide Tú siempre dices En el próximo video Tú vas a hablar Vamos Ok, ya Esto es todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden que yo los quiero Los amo Los adoro Que les mando un besote grandísimo Un abrazote Y que nos seguimos viendo Por aquí